Ahora la señorita se va a ubicar en medio de la campana ¿Cuántas cintas hay? 15 ¿Cuántas cintas hay? 10 Vamos a pedir 10 jóvenes por favor Jesús ya no va a salir porque de la parte sale su arcudo y puede agarrar ¿Niños? ¿Quién? Con la B, Bronnie ¡Ah, Bronnie! El hermano Bronnie A ver, ¿dónde está? Futuro hermano en Cristo A ver, Bronnie, pase adelante Marchando como soldado de Cristo Adelante, reverendo A pasos gigantescos C Agarra la cintiza del costado del hermano Oye, usted, la que quiera Agarre su cinta por favor, vaya agarrando su cinta Letra C Ahora con la letra C Todo lo que tienen el nombre con la letra C Por ejemplo, puede ser Caralampio Este, que se llamen este Cirilo Carlos Cualquier nombre No hay C Cesarí D Con la letra D Con la letra D Con lo que se llaman Daniel No hay Dennis E Con la letra E Ah, lo que se llaman Edwin Eric Elvis No hay Con la letra F Con la letra F Federico Ah, y dos Fernandos A ver, Fernando Chamorro Fernando Y el otro Fernando Que no me sé su apellido Disculpa Ahora donde está Fernando Chamorro A ver ¿Se fue? Ya está durmiendo Ya se fue ya Entonces Ahora con la letra F G Con la G Gerardo Con la G, Gabriel Gerardo Gerardo Con la H Hugo Ahí está Ah, ahí es el Hugo No, es con J Y no hemos dicho J Para que siga José Él ya adelantadito ha salido Con ahí Ah, espere Se falta la J Javier ¿Dónde está Javier? Javier Subaustia No Javier Salguero Ya estaba contenta Julio Ah, Julio 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 está A ver Diana Dime, está Julio ¿Afuera? No, Julio Aguado no He dicho jóvenes Menores de 18 años Hermano No se ilusión Es para solteros No para casados A ver ¿Cuántas cintas que eran? Agarre su cinta muchachos Javier, agarre su cinta Ah, Jesús Ah, no, ya Jesús Ya salió Ya No, ya está previo Con la K Ah, no, Carlos Disculpe Con la L Luis Luis Ahí está Luis Luis Con la M Con la S Con la N M Con la M Marcos Marcos Mario Mario Luna No, Mario Luna No, hemos dicho Menores de 18 años Ay, por si acaso Marcos ¿Tiene menor de 18 años? Me tiene 11 A ver Marcos Por favor Pasa adelante Mario Luna Mario Luna Por favor No le ilusione De Marcos Mario no va a salir Ahí está Julio Llegó A ver Julio Un paseo adelante Julio Julio Falta o no Sobras cintas Rosita Sobras cintas Sí, sobras cintas A ver Que tenga el nombre Con la Z Sobra A ver ¿Quién falta? Julio Paso adelante Julio Ramos Percito Llegó Ya, a ver Pállame a Percito Por acá Pabellito ¿Eh? La Marcos No está que llaman Hermano Mario No A ver ¿Qué falta? Por favor Falta el hermano Luz Ah, no Menores de 18 años Él tiene 19 No, pero todavía Parece que tuviera 11 A ver Un miguel A ver Hermano Luz Que sabe Por favor Él es solterito Codiciado Alimentamos al hermano Luz Soltero Que sabe Y uno Que sabe Que sabe El hermano Luz Que está con el taleg El que volvió ¿Usted? ¿Soltero? ¿Cuántos años tiene? 40 Ah, ya Descartado A ver Otro joven Hermano Julio Por favor Pase adelante No se vaya a rogar ¿Ya? A ver ¿Es usted caballero o no? No es caballero Y habíamos otro A ver Fernando A ver Fernando Pase adelante Es caballero Sin caballo ¿Caballo? ¿Caballo? A ver Por favor Por favor Faltan tres jóvenes No tengan de rogar De una vez Para terminar ¿No quieren pasarte a las seis de la mañana? A ver Ahí está un varón Chamorro Fernando Ay Telemana Josefina Nos está trayendo Muy bien Muy bien Esa palma Para la señora Josefina Jimmy Vamos a Jimmy A ver Jimmy Jimmy La señora Josefina Mató tres su panito A ver Hermano Jimmy ¿Ya agarró? Falta uno ¿Faltan? Ya A ver Ahora es de julio Táganmelo de las orejas A ver Luisa Pablo 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 ¿Ya julio o Pablo? Pablo Julio Julio ¿Julio o Pablo? Pablo Pablo Hermano ¿Y el camarógrafo? Pablo Hola Chate aquí Pablo 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 Ya está ahí Ya Agarra un pulón Una este Ya por favor Ya agarró Ahora sí A uno que agarre dos A uno que agarre dos Ya está Ya está completos Ahora sí A la voz de cien A la voz de cien ¿Ya? A ver Uno ¿Ya están listos? ¿Están listos muchachos? Ajá El que saque la cinta Ya saben que va a tener un premio Un paseo a la biblioteca De cuatro días Ahora sí A la voz de tres Uno Dos Y Dos y medio Y Pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasa muchachos? Casi Dale Casi Hay un accidente A ver ¿Quién sacó la A ver ¿Qué pasó? ¿Quién sacó la caben? José ¿Quién? ¿José? Ajá Josecito José ha sido el afortunado No piensen mal Porque son primos Por la calle No piensen más Pastor No voy a poner Posita de matrimonio Esta vez Porque son primos A ver José Y La hermana Rosita ¿Qué pasó? ¿Quién sacó la cadena ¿Cuál ¿Qué pasó? ¿Quién cabe ¿Qué aconteceu? launches ¿Qué parede